Nosotros vamos a hacer ahora el tema de los semáforos justamente en las Carlos Gardel y Eva Duarte. Bueno, justamente por lo mismo que dijiste vos recién, por el tema de los accidentes que han pasado durante este tiempo de ahora de la semana larga. Y bueno, la empresa ha tomado, directamente la municipalidad ha tomado la decisión de poder hacer el tema de los semáforos que bueno, que es realmente necesario. En su momento había un semáforo que daba intermitente. Las características de la semaforización ahora en esta esquina, ¿cómo va a ser? Sí, este semáforo va a trabajar con cuatro tiempos, en la cual vamos a tener dos vías de 20 segundos y dos vías de 15 segundos para lo que es el cruce general. En cuanto a la disposición, ¿ahora qué se está haciendo específicamente? Justamente lo que estamos haciendo ahora es armar toda la parte de lo que es eléctrico, la colocación de los tableros correspondientes, más los equipos que estamos colocando nuevos para hacer efectiva el tema de los semáforos. Este trabajo articulado, ¿con qué se definió como una empresa? ¿Lo hace el mismo municipio? Esto es en conjunto, dentro de lo que es la municipalidad, junto con una empresa de Villa Dolores, que es lo que nos está dando justamente el material y bueno, y la mano de obra que sí estamos haciendo ahora. ¿La empresa se encarga de armar los semáforos, de construirlos? Sí, sí, los construyen ellos, los arman todos ellos, nosotros estamos dando justamente una mano con el tema del tendido, bueno, y la existencia de la grúa correspondiente. Bueno, al momento, ¿cuántos semáforos se han vuelto a poner en línea para su funcionamiento? Y hasta ahora casi el 70% de los semáforos están todos funcionando, así que bueno, estamos trabajando justamente para eso. ¿Dentro de lo que es el trabajo van a seguir con estas etapas, se piensa en semáforos nuevos? Sí, sí, está dentro de un programa que están haciendo justamente por el tema de los semáforos, pero eso lo maneja directamente lo que es dirección de obras públicas, y bueno, y en bando de eso, nosotros obedecemos a lo que nos dicen. Así que bueno, pero bueno, como verá, estamos trabajando justamente con algo que no es necesario, acá en los Carlos Gardel y Eva Duarte, que realmente es un cruce muy, muy peligroso que se ha puesto últimamente, porque es un lugar que ya la gente lo ha tomado como un lugar de circulación continua. ¿En cuánto estipulan o calculan que puede estar listo? Mira, esto depende mucho también del tiempo, como estamos trabajando ahora, y bueno, estimativamente no te puedo decir, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más rápido posible para que quede en funcionamiento.